Hola, ¿qué tal? Bueno, este que estáis viendo es Volkswagen App que he alquilado para para conducir durante mi visita a Gran Granaria, muy pequeñito, ya veis, pero funciona de momento perfectamente y bueno tampoco la isla es pequeña así que no hace falta un gran vehículo y bueno y así que estoy en el interior de la isla yendo hacia arriba, hacia la montaña, de hecho estoy encima del barranco de Mogán, de hecho el pueblo que se ve ahí es Mogán que es de donde vengo, luego ahí arriba, a ver, aquí es la cruz de Mogán y bajando, 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 a ver si lo sé poner, aquí creo que lo marco bien, se llama Beneguera y allá arriba está esto de aquí, el pinar de Ojeda, entonces yo estoy conduciendo hasta hacia aquí por esta carretera que es muy estrecha, es muy bonita pero muy estrecha y en algunos tramos da un poquito de miedo pero bueno, está bien, la carretera está muy bien asfaltada, el problema es que es muy estrecha y hay lugares en los que se ve que debe haber desprendimientos frecuentes de rocas así que bueno, va uno con un poquito de depresión pero sin mal, tampoco nada importante bueno, pues lo que decía, yo estoy subiendo por esta carretera que se ve por aquí, todo esto de aquí, hacia aquí, etc. y estoy yendo hacia, no sé, hacia allá arriba y hacia atrás y lo que voy a hacer es subir hasta el centro de la isla y voy a rodear, voy a ir hasta el pueblo de Tejada y voy a rodear, digamos que los dos picos creo que son los más importantes de la isla que son el Roque Negro y el Pico de las Nieves y bueno, pues un poco esa es la idea, después de, después en principio regresaré a Las Palmas por el otro lado es decir, hacia el norte y hasta hacia Gandhar, creo que se llama Gandhar, el pueblo y bueno, pues nada más, como si habéis visto mi vídeo de las dunas de Maspalomas o el del puerto de Mogán veréis que ahora mismo estoy en un entorno totalmente distinto y esto está del puerto de Mogán, pues a, voy a decir, 20-25 minutos máximo así que está realmente muy cerca, esta es una isla pequeña pero muy variada así que, de hecho, en cualquier sitio en el que puedes estar viendo el mar nunca ves una superficie plana muy extensa sino que todo es siempre bastante escarpado uy, ahí había algo que se ha asustado al entrar yo pero yo me he asustado más en fin, bueno, pues nada, no me enrollo más y bueno, a ver cuando llegue a Tejada qué pinta tiene, seguro que fantástica porque simplemente desde este barranco ya la pena, la única pena es que no se vea el mar que está justo allá, detrás el océano esa debe ser la zona del puerto de Mogán donde estaba antes y es precioso pero hay un poco de, como de, de bruma así que, nada bien, soy Javi gracias hasta la próxima gracias